Muy buen provecho a quien ya esté desayunando, ahora sí vamos a platicar del pronóstico del tiempo porque en este fin de semana van a cambiar las condiciones en nuestro estado, sobre todo en la zona sur. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo para hoy viernes en la Sultana del Norte de los 23 hasta los 35 y en el noroeste entre los 15, 20 en la mínima, pero predomina un cielo mayormente despejado y soleado hasta 39 en Ciudad Juárez, 38 en Hermosillo, 29 para Durango. Por otro lado vamos con la zona central de la República Mexicana, tenemos en la Ciudad de México de los 13 a los 23, todas las semanas se aventó de 13 a 23, 13 a 23, al igual que Puebla, Zacatecas de los 11 a los 22, Querétaro hasta los 25, para la Perla Tapatía 26 grados centígrados, suroeste, península de Yucatán, condiciones de tiempo que llueve en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana y luego ya se despeja el cielo. En Oaxaca de los 16 a los 24 hasta 32 en Villahermosa, 33 en Mérida, 32 en Cancún, hoy van a tener precipitaciones todavía en el transcurso de la mañana y en Tuxla Gutiérrez de los 20 a los 30. ¡Ay, qué rico! ¡A gusto! Ahora sí vamos a platicar de Hernán, de las ondas tropicales, vienen una tras otra, vamos ya a la número 32 de la temporada, la número 31 se está alejando por completo de nuestro país, tenemos un canal de bajas presiones que desarrolla nubosidad ligera en el occidente, en la zona norte no, como ya pudo ver, se va a tener un cielo mayormente despejado y soleado, hoy al igual vamos a tener un cielo mayormente despejado y soleado en todo nuestro estado, con termómetros muy, muy cálidos, sobre todo en sensación térmica. Y Tampico, Madero y Altamira, igualmente. De mañana es cuando ya se espera que tengamos condiciones de precipitaciones. Ahora sí, vamos a platicar de Hernán. Bueno, Isel ya casi casi que ni sale en el mapa, ya se va, ya tan tan bye bye y pues es una tormenta tropical. Quien también es tormenta tropical y no se prevé que tome fuerza que se desarrolle a un huracán es Hernán. Hernán, que al momento se encuentra a 23.0 grados latitud norte y 107.8 grados longitud oeste, se está desplazando hacia el noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Se encuentra exactamente a 140 kilómetros, 140 kilómetros hacia el oeste de Mazatlán en Sinaloa y esto es de la costa de Sinaloa y a 220 kilómetros al este de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Toda la semana les estuve platicando que se iba a desplazar paralelo, paralelo, paralelo y de repente, oh, alta traición, porque se pegó mucho hacia la costa del Pacífico y de repente ya va a dar vuelta. Aquí viene ya marcado por horario, hoy tempranito, esta es la ubicación que les estoy comentando, el día de hoy por la noche va a estar frente a las costas, ya entre las últimas horas, sobre todo las primeras horas del día de mañana, sábado, es cuando se espera que esté impactando directamente, entre las últimas de hoy y las primeras de mañana y para el sábado ya va a estar directamente sobre la península de Baja California. Va a cruzar y ya va a ser una depresión tropical, porque recuerde que estos fenómenos hidrometeólicos, siempre, siempre, siempre que tocan tierra, van perdiendo fuerza y la velocidad de los vientos está alcanzando al momento vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas de 85, característicos de tormenta tropical, está muy, muy, muy lejos de llegar a ser huracán, pero aún así, sus bandas nubosas y sus vientos, toda la costa de Sinaloa, Nayarit, Colima, toda esta zona, atención, porque, pues, los puertos están cerrados de manera preventiva. Ahora vamos a ver cómo amanecimos este viernesito en nuestro puerto Jaibo, le decía, hoy vamos a tener baja probabilidad de lluvias, tiempo estable, muy bochornoso, ayer sensación térmica de 38, andábamos hoy igualito, mínima de 27, la máxima será de 33, con sensación alrededor de los 37, 38 y por la noche nuevamente una mínima con la que amanecimos entre los 26 y 27. Visibilidad 16 kilómetros, humedad en un 84%, nubosidad en un 38% y los vientos al momento, que se están registrando a una velocidad estable, 3 kilómetros por hora, rachas de 6 kilómetros por hora, de componente este-noreste, precios monstruican un poquito bajan, los 1.010 milibares, ya se saben los valores normales de 1.012, 1.013 milibares. Entonces, más adelante le tengo a detalle las condiciones del tiempo en nuestra zona conurbada, al igual que en nuestro estado, y para estos próximos días, por si tiene planes. Les recuerdo mis redes sociales en todos lados, me encuentras como arroba marsegunda, síganme los buenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estoy contestando directamente todos sus mensajes. No se vayan ni se duermen, mucho amor, le cambio y continuamos con más aquí en las noticias. Por la seguridad de tu familia, vigilancia automatizada. Presentó